Hay un boulevard que se llama Wacaligud Boulevard. Vieron que está el Hollywood Boulevard donde están las estrellas. Bueno, está Wacaligud Boulevard. Estuve viendo las estrellas, es impresionante la cantidad de estrellas que tiene Nollywood. Dice, con menos números que la industria nigeriana en Uganda, se van dando pasos para crear una producción del estilo. Uganda se está juntando a Nollywood. Cuando el tráiler de ¿Quién mató al Capitán Alex? del 2010, se hizo viral el cineasta, que esto es de Uganda, es cierto. Esto tendría que mostrárselo, pero es una de las cosas más bizarras que hay. Es entretenidísima la película, no podés creer el grado SGI. A ver si tengo el tráiler acá, déjenme ver si esto me lleva... Sí, me lleva el tráiler, mire. ¡Oh, no, me lleva la película! No, no, mirá esto, ¿no? Wacaligud. No, es maravilloso esto. Esto, esto, esto... Vean esto. Él nunca se imaginó que nadie fuera de su propia villa pudiera ver esta película. Hay un documental que lo recomiendo, que te cuenta cómo lo hicieron, ¿no? Quiero que vean esto, porque es maravilloso. Vamos. No, no, es maravilloso esto, es maravilloso. Esto es maravilloso. Sí, tengo este efecto en el film, ahora. Sí, lo tengo. Es el GTA, sí, tal cual. Y acá te muestran cómo lo hicieron, ¿no? Este es el que les recomiendo. Wacaligud se llama. O sea, como ven, tenemos Nollywood y Wacaligud. Sería el Similugandés. Esta es la película Insignia. Es GTA Vice City. Puede ser. Vean cómo lo grabaron y vean también el entorno, ¿no? Y la pobreza. Y a pesar de todo esto, esta gente está queriendo crear una industria que es fascinante. Y deberíamos aprender, en realidad, de esta gente. Porque esta gente está haciendo cosas que aparentemente son rentables. Hay problema de salario, hay problema de un montón de cosas. Es cierto. Pero esta gente, aparte, está contenta de hacer esto. Están contentas de poder hacer estas cosas. Y acá tienen la villa que se juntó. Que es la historia más linda que he podido ver. De un montón de gente que se juntaron en una villa y dijeron, Vamos a hacer una película. No va a haber plata, pero vamos a hacer una película. A ver si podemos meter efectos especiales y demás. Todos matándose la risa. Los comandos no están asustados de saltar, ¿sabes? Acá dicen siempre, comando, comando. No, es maravilloso. Pero él no es un comando. No, un poco para que vean de qué trata esto. Y cómo se hizo, ¿no? Después viene la película. Ah, no. Esto sigue siendo todavía. Este es el documental. Vean que se les inundaba la aldea. O sea, esto no es joda. Se les inundaba la aldea a un nivel... No, me parece fascinante. Me parece fascinante, ¿no? Lo que es... Este está cocinando para todos. Vean lo que son los sets, ¿no? No, esto es increíble. Mirá, acá ponen el... Acá ponen un micrófono y graban así, Tomás. O sea, de hecho se nota. Tiene un eco la película que te querés matar. Pero vean lo que son las sillas todas de plástico. Son la típica silla playera, ¿no? A ver si tenemos algo más. Bueno, un poco el tema de las casas. Esto me pareció fascinante porque ves la realidad un poco de lo que es la villa que decidió hacer esto. Y cómo todo se... Acá no hubo plata para ninguno, ¿eh? Esto se volvieron virales. Ninguno es actor, ninguno es director, ninguno es productor. Acá es... Vamos a juntarnos. Otra que GTA, ¿eh? Pero bueno, vamos a seguir un poco en el artículo porque es genial. Esta película, si no la vieron, veanla. Violencia sin sentido, que Hollywood tiene un montón. Es de... Wacolivud o... ¿Cómo es que se llama? Esto tiene un nombre. Wacalivud. Wacalivud. Wacalivud es Uganda. Bueno, Wacalivud actualmente que ha producido más de 40 películas. Su primer hit se hizo con 200 dólares. El estilo de Wacalivud es claro. Artes marciales, mucha violencia gratuita, actores dando saltos y revolcándose de cualquier manera. Peleas obviamente simuladas y un punto satírico que no se toma en serio sus propias propuestas. O sea, es como una parodia. Sería como Logan, pero barato. ¿Cuántas pruebas hicieron para la bombita de sangre? Y... No sé. No sé, Pablo. No sé. No sé si hubo pruebas. Yo temo de que esa bomba ni siquiera la probaron si era segura. Ni cómo la hicieron. Logrando que su estilo contagioso y sus divertidísimos efectos especiales que Nabuana hace con su ordenador construido por él mismo, tras un cursillo online, haya logrado misiones de vistas en YouTube y les haya reportado más de 10.000 ventas originales de DVD en un mercado ligado al pirateo más normalizado. O sea, logró ganar... El tipo se hizo su computadora aprendiendo online cómo construirla. Consiguió todos estos efectos gratis, porque están gratuitos. Y hizo esta película y ganó 10.000 dólares. Que para Uganda es bastante, ¿no? Sale 9,99. Está bien. Esto, para el que quiera ayudar a Uganda, bueno, y comprarlo físico, 9,99 no es mucho. Véanlo en YouTube, pero si realmente les gusta, les parece que está bueno apoyar a esta gente, bueno. Decenas de personas trabajan en las películas de Nabuana, actuando delante de la cámara y diseñando vestuarios, escenarios o la maquinaria. Todo es casero y muchos viven en las propias salas de ensayo, donde se guardan los disfraces. En los siguientes años, Wakaliwood creció y películas como Crazy World, de 2014, Operation Cacongoliro. ¿Qué es esto? De 2016, también la versión de Los Mercenarios de Uganda, que costó 2.000 dólares. El mayor presupuesto de producción del estudio. Ahora preparan una película de zombies y caníbales. Comido vivo en Uganda. Podríamos ver alguna, Crazy World, a ver, déjame ver Crazy World, que tiene. No quiero, no quiero... Uy, tenemos trailer. No, trailer. Waka Stars. No, este es maravilloso. ¿Qué es esto? Tomá. Bueno, hemos mejorado la calidad, eh. Esto creo que es la presentación. ¡Tiger Mafia! Ese era el meme. ¡Tiger Mafia! No, no me diga que sigan con el Tiger Mafia. ¿Ay, qué es esto? Pará, este. No, esto no es en serio. No. Esto no es en serio. Pará, 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 pará. Esto es Wacali. Esto es Esparta. Esto es Esparta. Definición de Esparta. No. La mejor película de acción. Marca Tembo. No, no conozco la marca Tembo. No sé ustedes si lo conocen. Capaz que son este... Yo me temo que no les estén... Aparte están todas las marcas ahí en primer plano. Yo creo que... Espero que no me caiga copyright. Porque estos tipos están violando todo lo que hay. O sea... ¡Daddy, daddy! Eso está subtitulado. Lo bueno que tuvo esta gente... Que lo voy a decir cuando lo vi en su momento... Es que lo hicieron en inglés. ¿Son varias o es la misma película? No, esta es la misma. Es una nueva. Crazy World se llama. Va, nueva. 2014. ¿Ciento dos mil vistas? No, esto es... Ah, y desactivaron los comentarios. Sé que les cayó basura, eh. Mirá, mirá esa escopeta. ¡Uy, primera persona! ¡Uy, no! Aprende, Michael Bay. Aprende. ¡Uy, acción! ¡No! Hollywood. Mirá, Hollywood explotando. ¡No! ¿Qué es esto? Esta es la película que va a destronar Hollywood. Esta es la película, señores. Mirá, Honda XL. Honda, no sé por qué me parece que Honda nos pagó un peso. Eh... No. Y no creo que esté muy contento de que aparezca, ¿no? Ah, mirá, está subtitulado, eh. No sé si se dieron cuenta el detalle subtitulado. Con letras azules. Para que contraste bien. Está bien, está bien. Bruce. Bruce Yu. ¿Será como Bruce Lee? ¡Aprende, Fox! Ah, porque crece. Uh, Bruce Yu. Super Hero. Número uno. Uh. Efectos. Bien. Bien, eh. Me gustaría ver el lore de esto. No, mirá, el terror. El horror. Se actúa bastante bien estos chiquitos. Yo sé qué les están haciendo, pero... Están asustados en serio. Ah, y sí, mirá, estos tres. Estos tres. Se te aparecen y... No, 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 no. Vamos a saltar esto. Vamos a saltar esto, que es lo que me falta. Es que me tiren el canal. Super Mafia. No. Uh, por Dios. No. Aprende, Michael. Aprende, Roland Emmerich. Esto, esto es cinecatástrofe. Esto es cinecatástrofe. Uh, mirá, mirá. No. Jong-un no tiene nada que hacer acá, eh. Power Up. Están usando palabras. Están usando palabras así nomás. Lo que saben. Bien. No. Mirá, los ninjas de Uganda. Qué van. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Tengo que ver esta película. Tengo que ver. No sé si estará para verla, pero la voy a buscar. Esto lo tengo que ver. Supamando. Uy, mirá ese efecto. Mirá cómo vuelan los ladrillos. Esto, esto creo que está hecho así para verlo en 3D. Es que esto me entretiene. O sea, yo quiero hacerlo muy claro. Esto me entretiene. No es que me esté burlando de esto. Esto me entretiene. Porque al menos estoy viendo gente que está tratando de hacer algo. Le está metiendo ganas. Y puede ser una... El producto final, obviamente, es de dudosa. Pero lo están haciendo con 2 pesos. Entonces, esto sí entretiene. Uy, mirá eso. Mirá eso, mirá eso. No, no. Le ganaron a Michael Bay, eh. No, no. Y acá tenemos los Super Ninja, supongo. Uy, no. Esto parece la película de Adrian Suar como Dines cuando explota todo. Uy, no. Ah, tenemos 3D. Pará, pará. Acá tiene. Crazy World, ¿no? No, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Pero bueno. Y después tenemos esta nueva promesa que va a ser Itenalai Bin Uganda, que no sé si va a salir en algún momento. Espero que sí. Espero que salga. Cuando salga la voy a ver. Eso es seguro, ¿no? El desastre causado por la pandemia afectó la producción del cine africano. Tanto Nigeria como Uganda tuvieron su producción afectada y en su caso es más sensible por los pasos atrás tras todo lo que se ha construido. Y es que mientras las redes sociales y YouTube van dando a conocer a Noligud y Wakaligud, su presencia ha ido ganando espacio facilitando que sea una opción laboral para muchos. Y aunque sea desde el humor, es una industria que no ha parado de crecer. Hay que ser honestos. Ellos saben las limitaciones. Saben, y ese es el fuerte que tiene, tanto Noligud como Wakaligud. Saben que no pueden competir de un punto de vista visual. No pueden competir de un punto de vista de guión porque recién están empezando y no tienen una industria como tal. No tienen gente preparada. Pero este es el principio para crear una industria buena. Creo que tienen que seguir por acá hasta que puedan tener una producción mejor. En el caso de House of Gak, que es de Noligud, que es esta película que compró Netflix, es una película que muestra aunque sea una mejora. Es horrible, pero tiene matices. Las otras películas eran para reírte. Esa película intenta hacer algo serio. Gracias por ver el video.